hola creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré las soluciones para reparar el error cuando las historias de instagram no cargan o no funciona que la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas en tu teléfono celular seleccionamos aplicaciones y va a decir que va a estar cargando aquí vamos a poder ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular y vamos a buscar por la letra y la aplicación de instagram acá está la seleccionamos y procedemos a ir a donde dice almacenamiento le vamos a dar donde dice borrar caché luego vamos para atrás le vamos a dar donde dice forzar detención la aplicación se va a detener y luego volvemos a abrir dicha aplicación para ver si el problema se soluciona la segunda posible solución que yo les recomiendo es verificar nuestra conexión de wifi entonces qué vamos a hacer vamos a ir al menú y vamos a ajustes luego donde dice datos móviles o uso de datos vamos a seleccionar luego vamos a desactivar volvemos a activarlo vamos a aceptar luego vamos para atrás nos dirigimos donde dice wifi desactivamos el wifi y lo volvemos a activar ok si no les funciona de esa manera yo les recomiendo desinstalar la aplicación de instagram ok desactivamos la aplicación de instagram y la volvemos a instalar en nuestro teléfono celular